...donde se va a inaugurar un nuevo hospital modular Baperotti, van las autoridades de esta Juan Pedro. Hola Juan Pedro, buen mediodía. Hola Juan P. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Ana Ciro está a punto de comenzar porque está llegando en este momento y lo vemos el helicóptero del gobernador. Vamos a intentar hablar antes con la ministra Sonia Marturano, un minuto nada más. Doctora, gracias, muy amable como siempre. ¿En qué consiste el hospital? El hospital es una ampliación del hospital de aquí de Villa Constitución, donde se agregan 24 camas de terapia con asistencia respiratoria mecánica. Y es un hospital modular con todas las comodidades, con toda la tecnología, que además va a quedar, más allá de esta pandemia o de la urgencia que nos genere el COVID, esta construcción de este modular va a quedar aquí en Villa Constitución como un anexo al hospital tradicional. Hay dos hospitales modulares en la provincia de Santa Fe, el otro es en Granadero, Valgorria. Claro, el hospital modular de Granadero, Valgorria, que es nacional, que está junto con los 12 hospitales que Nación hizo dentro del país. Y este es un hospital que la provincia generó aquí en Villa Constitución para aumentar la capacidad de camas en esta localidad y para toda la región. Doctora, teniendo en cuenta que ha ido creciendo la cantidad de casos positivos, ¿cuál es el número que tenemos que mirar todos? El de los infectados o los casos activos, que si uno mira, hay 1.117 casos activos en la provincia de Santa Fe y 400 en Rosario. Pero obviamente la cantidad de infectados desde que comenzó la pandemia es mucho mayor. ¿Cuál es el número que todos debemos mirar? Estás muy informado, muy bien. Mirá, nosotros miramos el total, como vos sabés, son 3.200, pero obviamente el total tiene que ver con lo que va desde el comienzo de la pandemia, donde el primer caso fue el 14 de marzo. Entonces, ¿qué miramos? Los activos, los aislados, y hay un número muy importante para nosotros que lo vamos correlacionando, que es el número de camas de terapia ocupadas, porque eso tiene que ver con la respuesta que da el sistema de salud. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje de camas en total de ocupación es 52%, pero las camas ocupadas de terapia, que es lo que más miramos, en total por COVID son 32, de esas solamente 18 son con asistencia respiratoria mecánica. Un número todavía bajo para saber, teniendo en cuenta que tenemos más de 900 camas de terapia en la provincia. Se hablaba en algún momento del comienzo de clases por esta época, fines de agosto, principios de septiembre. Hoy, ya mediados de agosto, 18, pasado mediado, ¿cómo estamos? ¿Qué se puede decir al respecto del comienzo de clases? Sí, respecto a ello se va a trabajar en la ruralidad, es decir, en escuelas rurales, en localidades de menos de 7.000 habitantes y que no tengan casos en ese momento, o sea, que no tengan tampoco circulación comunitaria. Se está hablando de comenzar solamente en unas 400 escuelas y en los niños que están cambiando de ciclo, es decir, quinto año, séptimo grado, primer grado. Por ese lado va a ser el comienzo que tiene que ver mucho con gradualidad. Pero no en las grandes ciudades, sino en zona rural. En las grandes ciudades no, primeramente, ya te digo, más o menos es en aquellas localidades que tengan menos de 7.000 habitantes. Y se busca que sean ambientes ventilados, que estén adaptados por eso, más que nada, con las escuelas que tienen que ver con ruralidad. ¿Fecha determinada, más o menos? No te lo puedo asegurar, sí, sería mitad de agosto, fin de agosto, más o menos, sí. Muy bien, doctora, ¿cuántos casos de personas infectadas se han dado por circulación comunitaria en los últimos días? En los últimos días tenemos casi un 40% de los casos, los relacionamos con circulación comunitaria por lo siguiente, porque son casos que todavía están en investigación. Vos sabés que recién después de 7 días podemos decir que esos casos que no se ha localizado un nexo claro son comunitarios. Obviamente, veníamos teniendo todos los casos con nexo, siempre sabiendo que habían estado en una zona con circulación o en contacto con un caso confirmado, y últimamente los últimos casos, pero aclaremos que es en las zonas que vos nombraste, Rosario y Gran Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto, Casilda, en estas localidades son donde tenemos circulación comunitaria. En los otros lugares todavía mantenemos los nexos claros. ¿Más o menos en qué época empezaría a descender la curva? ¿Estiman ustedes? Nosotros lo que vemos es que recién comenzamos a subir la curva. Vamos con un mes de atraso más o menos con respecto a la curva nacional. O sabés que ellos están en un nivel muy alto, aparentemente amesetado, pero con números muy altos, y todavía no comenzaron el descenso. Bueno, nosotros a nivel nacional hay unos 300.000 casos, recién llevamos 3.200, o sea, tenemos una diferencia muy importante, mucho menor de casos, pero recién creemos que estamos comenzando el ascenso. Así que nos queda todo un mes de muchísimo cuidado, y realmente pensamos que puede darse así, de manera lenta, y siempre conviene, es decir, aunque parezca difícil, tenemos que aprender a convivir con el virus de la mejor manera posible. Es decir, con estos cuidados, el barbijo, la distancia, el lavado de manos, y lo que más pensamos es que los contagios se puedan dar de esta manera, controlada, que podamos ir controlando los aislamientos, los brotes, de esta manera siempre el sistema de salud, como hasta ahora, puede dar una buena respuesta. Entonces podemos decir que la situación por ahora en la provincia de Santa Fe, incluida la ciudad de Rosario, ¿está controlada? Está controlada en el sentido de que si bien tenemos un número de casos creciente, y que todos los días vemos que aumentan, no se ha estresado, que es una frase que usamos mucho, del sistema de salud. Estas 32 camas de terapia, que es lo que más miramos, no han generado ningún inconveniente, se puede hacer una atención sin problemas, y eso es lo que más vamos controlando. Cuando tengamos mayor aumento de camas críticas, es el momento de repensar todo. La última, Ministra, le quiero preguntar alguna consideración acerca de la protesta que se hizo ayer, en el Monumento Nacional a la Bandera, con mucha gente en ese lugar. Al respecto, lo primero que te voy a decir es que toda protesta, toda manifestación, dentro del marco de la democracia, está bien, corresponde que se realicen, y se deben garantizar. Lo que ocurre es que estamos en una situación de pandemia. Entonces, en este marco de pandemia, creemos que no es un acto de mucha responsabilidad generar amontonamientos, o como vimos, imágenes donde no se conserva la distancia. Nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero por eso, porque en una pandemia hay que buscar otros modos de manifestación. Hay un montón de modos que no requieren lo presencial, y más aún, el no mantener las distancias. Por ese lado es que pedimos que seamos cuidadosos. Doctora, muchas gracias, muy amable. Gracias, Juan. Sonia Martorano, entonces, Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, hablando de todo un poco, se está a punto de inaugurar este hospital modular. En Villa Constitución se suman 24 camas de internación con respirador. Está a punto de llegar el gobernador Omar Perotti, y entonces empezará la conferencia de prensa al aire libre. Bien, al aire libre, lo mismo que pasó acá, muy cerquita, en Baigorria, con el hospital modular. Vino el gobernador, se inauguró. Hay que ver después, lo que también preguntarle a la doctora, a Martorano, a Sonia Martorano, o no sé si se va a decir en la conferencia de prensa también, cuántos médicos van a trabajar ahí, si son médicos nuevos, un equipo de médicos nuevos. ¿Y cómo va a ser el régimen de trabajo? Claro, ¿de quién depende? Ya pasó que pedían médicos, pero no podían otorgar nuevos cargos de médicos a ese hospital modular. Claro, ¿cómo se van a cubrir las vacantes que van a necesitar para poder funcionar las instalaciones, obviamente? Bueno, para la próxima, tratamos de indagar en esa información, en ese dato. Ahí con Juan Pedro cubrimos en vivo la llegada del gobernador en instantes. Ya habló con él la ministra de Salud, Sonia Martorano. Por terminado el tema, llegó el gobernador a Villa Constitución. Estamos en vivo desde el lugar, en el hospital modular. Juan Pedro. Exactamente, llegó el gobernador Omar Perotti. Estaban presentando a cada una de las autoridades aquí presentes para comenzar formalmente con el acto, el gobernador Perotti. Silvina Frana, ministra de Infraestructura de la provincia. Sonia Martorano, ministra de Salud. Jorge Berti, el intendente de Villa Constitución. Está la directora también del SAMCO. Esta es una extensión del SAMCO, este hospital modular. Es el segundo en la provincia de Santa Fe. Es el primero construido con fondos provinciales. El anterior es el de Granadero Valgorria, construido con fondos nacionales. Serán 24 camas que se suman. Hace un rato, Ana, si lo ustedes preguntaban sobre quiénes van a trabajar. Aquí se suma personal. La respuesta fue, dependerá de la necesidad. Si se van necesitando a medida que pasa el tiempo, se irán incorporando, contratando lo que se necesite de personal médico. Esa fue la respuesta. Va a hablar ahora el intendente, entiendo. De la constitución, Jorge Berti. Arquitecta Leticia Bataglia. Leticia Bataglia, la arquitecta del hospital modular. Bueno, así lentamente va dándose el comienzo de este acto aquí. En la puerta del hospital modular. Ustedes me dicen si seguimos. O si volvemos en unos minutos ya con la palabra. Bueno, la verdad que es un orgullo contar con este hospital modular. Bueno, ahí estamos escuchando lo que es parte del acto oficial, la inauguración del hospital modular en Villa Constitución. Vamos a volver con Juan Pedro en vivo, en algunos minutitos más. Nos vamos ahora por un ratito a Santa Fe Capital.